El pasado miércoles se llevó a cabo la primera junta de directores de la Sociedad Anónima Deportiva de la Administradora de Deportes Santa Cruz. En la ocasión, realizada por videoconferencia desde Santa Cruz por los directores Yamil Etiti y Oscar Guerrero, con los representantes de Conecta en Santiago, Andrés Alvarado, Cristian Sanmiguel y Alfonso Gómez, se eligió a la directiva, así como al gerente general. El resultado fue que el presidente del directorio será don Andrés Alvarado, el vicepresidente don Cristian Sanmiguel, el secretario don Alfonso Gómez y se designó al gerente general don Andrés Ganón. Estas son las autoridades que van del gobierno corporativo de la Sociedad Anónima Deportiva Profesional que va a administrar el Club Deportes de Santa Cruz. Bueno, efectivamente nos vamos a poner de acuerdo, yo creo que, no sé si se va a la arquitectura de Santiago, ellos vengan acá, pero nos vamos a poner de acuerdo para ir conversando los temas que van sucediendo. De esta forma es que en los próximos días se definirá la fecha de la próxima reunión, que por estatuto debe ser mensual, mientras que Andrés Alvarado, el presidente del directorio, ya está trabajando para completar el plantel de profesionales que exige la ANFP en su cuaderno de cargos. Además, próximamente se definirá la fecha de la clínica de fútbol que se realizará con niños y niñas entre 6 y 13 años, estudiantes de colegios de Santa Cruz, la que fue postergada este fin de semana por el mal tiempo.